Gracias. Gracias. Gracias a todos los compañeros y compañeras de Pescanova. Gracias. ¿No me escucháis? A ver si soy capaz de preguntar igual que en la fábrica. Buenos días, compañeros y compañeras de empresa del Centro Industrial Chapela. Y en nombre de todos mis compañeros de los diferentes cómics de empresa que tenemos aquí, voy a hablar en representación de todos ellos. En principio, a la distancia de la que ellos se encuentran aquí. Y dicho esto, me gustaría recordar que en primer lugar, la asamblea que tuvimos los comités de empresa de todos los centros de grupos, informando en su día cómo estaba la negociación, la propuesta de la negociación colectiva que nos había hecho la Comisión. Bueno, vamos a comenzar un poco a rola de prensa. la asamblea que vimos celebrar con los compañeros y las compañeras de Pescanova, tanto de Chapela como de Corriño, como los compañeros que vieron y la columna de Baixa Mar. La conclusión es que la asamblea se da hoy un éxito de concurrencia, de participación y de conclusión. Sabedes que teníamos convocado a asamblea para decidir qué medidas tomar con respecto a negociación do convenio, que a posición do comité unánime, reseitando a proposta da empresa, porque tenemos que una proposta de recortes, que nos estamos por la defensa do convenio que tenemos en vigor, e por la mellora de ese convenio. Negámonos a negociar non o campo de terreno de xogo que quere a empresa, sino da precariedade, sino da perda de derecha. E queremos negociarnos o campo que de manter o convenio e mellorarlo. En esa dirección, como levamos xa 8 meses, 9 meses prácticamente, negociando o convenio, e non se chegou a ningún avance, todo o contrario, chegamos a conclusión de que na mesa de negociación xa conta o que quere impoñer a empresa, decidíse tomar e dar unha serie de pasos. A plantilla por unanimidade decidiu que imos cortar as horas extras dos sábados, e todas as que poidan intentar impoñer venda empresa, e ao mesmo tempo imos denunciar a situación ante inspección de traballos. Outras decisións que se tomou e que a plantilla non aceptará a rebaixa do seu convenio, e está disposta a dar os pasos que sesan necesarios nesa dirección. Comezando por esta que acabamos de decir, de negarse as horas extras, e ir progresivamente acentuando as medidas. Falouxe, por exemplo, de concentracións diante de Mercadona, que é un dos principais clientes da compañía. E outras cantas medidas tamén que se comentaron aquí, como presionar as propias empresas de traballo temporal, porque están posibilitando, digamos, a competencia desleal á movilización da propia plantilla. Por a nosa parte, creo que está bastante claro o tema, se algún dos compañeros en un lugar ao quere intervir, ou quere desfacer preguntas, vamos a ver. A ver, eu, en todo caso, se me permitides, un pouco para profundizar na exposición que acaba de facer o compañero, e decir, decir que, bueno, por clarificar, que desloco, aí, te daron claras, a decir, alguns conceptos, para, por en práctica, desde xa, no que ten a ver, decir, coa negociación colectiva de todos os convenios do Grupo Pescanova, e no que ten a ver coa situación da empresa despois de nove meses de negociación. A primeira delas, desde logo, vai a ser a de deixar de claro nas mesas de negociación, en todas a cada unha delas, que é absolutamente necesario, imprescindible, para que a negociación dos convenios colectivos frutifique e chegue a bon porto, ben, pois que esa negociación colectiva a empresa ten que entender que ten que asumir e respetar o contido íntegro dos actuais convenios colectivos. Iso para nos é unha premisa. Cando vamos a unha negociación dun convenio colectivo, vamos, lexítimamente, a exigirmos melloras nas condicións laborais, entre elas, por suposto, o poder adquisitivo, pero tamén todas as demais condicións laborais. Non vai a ser posible, desde logo, nen manter a paz social, nen chegar a asilar un novo convenio colectivo sobre a base de que a empresa siga ten muda e non respetar as actuais condicións de cada un dos convenios colectivos. Decir que non é certo que a empresa ofreza nenun só centivo de euro de incremento salarial. Simplemente, non é certo. Primeiro, cando a empresa propón un convenio colectivo de licencia a cinco anos e neses cinco anos establece un incremento salarial dun 12,5%. Aparte de que ser unha miseria tendo en conta a cantidad de anos que levamos con salarios conxelados, tampouco non é real ese incremento salarial. Non se pode decir que hai un incremento salarial dun 12,5% en cinco anos cando en tres me van a impedir que hai con esa proposta que a proposta que fan a empresa que teña un incremento dun 6,5% polo abono dun trienio. Porque a proposta actual da empresa leva consigo, leva incluída a conxelación salarial. Polo tanto, se vou a perder un 6,5% por cada un dos trienios que non vou a cobrar, pois obviamente perdo máis do que a empresa ofrece en todo caso con isto. Por outro lado, a empresa ten que entender que ninguna e ninguna das mesas de negociación vamos a asumir un incremento de xornada anual. Terceiro, a empresa ten que entender e ten que asumir que os comités de empresa de todos os centros de traballo, en ningún modo vamos a asumir que esta negociación do convenio colectivo serva para establecer uns salarios para futuras contratacións cuantitativamente menores dos actuais salarios. Non só para as actuais categorías pretenda a empresa impuñera uns salarios menores dos actuais, sino que ademais a súa proposta incluye crear categorías con un salario novas con un salario inferior e permanecer en esa categoría cando menos e por un periodo mínimo de tres anos. Como se aquí as futuras contratacións tiberan que pasar unha especie de porfatón. O simple efeito de que a empresa despós de nove meses de negociación siga teimando en propostas desas características roza o que poderemos considerar terrorismo patronal e desde logo vamos en caminos absolutamente contrarios na consecución de novos acordos dos convenios colectivos. Dito esto e como non pode ser de outro xeito a paz social e a paciencia dos comités de empresa ten un límite e ese límite acaba selle de por fin. A Asamblea de hoxe co éxito que tuvo coa participación que tuvo coa unidade que aquí se viviu creo que marca un antes e un despois no que ten a ver con os procesos de negociación e ese antes e ese despois acabará levando adiante ou acabaremos levando adiante medidas de presión de unha ou outro calibre dependendo exclusivamente de se a empresa entende definitivamente a mensaxe que lle queremos trasladar se lle interesa seguir tendo paz social ou se pola contra sigue facendo fincapé en propostas destas características que entón obviamente obligaranos a levar a rúa todas e cada unha das propostas que hoxe aquí se foron definindo a pelota non está no noso tellado a pelota está no tellado do grupo pescanova que todo isto se acabe esterilizando ou non vai a depender única e exclusivamente de a liña que le siga mantendo na mesa de negociación a próxima reunión que la tenéis el lunes el 1 de febrero y el 2 y el 2 y el 1 de febrero y en Coruño el 31 de janeiro Opa si es que habéis adquirido aquí una fuerza muy importante que hoy habéis adquirido aquí una fuerza muy importante con el aval de las 400 personas que estaban en una empresa que non está acostumbrada a movilizarse nunca efectivamente la empresa creo que es la primera vez que ve que nos unimos todos los comités de empresa y a la vez hemos conseguido que tambien los compañeros y compañeras de todos los centros se unan a la fuerza de non perder nosos convenios actuales a medida de las horas empieza ya hoy o este fin de semana o será para el que viene una vez porque como ya está hoy iniciada la jornada empezó hoy empezó hoy a partir de lunes bueno empezó hoy desde la asamblea de Oana y el tema de Mercadona sería posterior y un poco como lo vais a programar bueno eso de momento no lo hemos estudiado para hacerlo ya en estos momentos nosotros vamos a empezar como dijo aquí los compañeros las primeras medidas que tenemos son el dejar de trabajar horas extraordinarias y conjuntamente con todos los sindicatos hacer una denuncia en inspección por la negociación de la mala voluntad que tiene la empresa de negociar y que las medidas se van a ir adoptando también a raíz de la postura que vaya a tener la empresa después de la reunión de todos los trabajadores que le han dicho de no a la propuesta que ha puesto y a seguir manteniendo las condiciones que tienen entonces será la propia empresa la que va a marcar la ruta bueno fue el único sindicato que en estos momentos vimos ausencia pero me imagino que estará si hacemos un mapa de cómo está la situación hacemos por un lado a unión de todos los comités está UGT está CIGA está USO está ACUT falta un sindicato que comisión falta otra parte otra pata que a empresa si vemos onde están la mayoría das patas y donde están as outras ou se van a unir a una pata que está solta ou quedan soltos eles terán que decidir en este momento en qué bando se sitúan porque si non a mesa por o lado deles vai coxear non teñen máis opción que definirse estamos nunha situación en que hay ou avanzamos hacia a nosa proposta ou queren quedar na proposta da empresa eles teñen que decidilo todos non poden facer nada esto ten claro a plantía a plantía está unida porque sabe que é o único camiño para conseguir e para hacer forza se comisión pensa que por o seu lado pode facer a guerra creemos que está equivocada a non ser que exponda a outras intencións se están retratando eles saberán que non teñen que posicionarse e en que lado posicionarse o sea que en fin de la desnoncia é de todos salvo comisiones por lo menos por ahora si las reuniones que tenéis esta semana tras ellas sabéis alguna otra asamblea en la que decidiréis sobre las medidas que planeáis si como estuvimos diciendo antes nosotros primero vamos a tener una reunión el próximo uno bueno treinta y uno unidos de febrero con la empresa y después de estar con con la empresa empezaremos a reunirnos entre todos nosotros e ir decidiendo pues las medidas a adaptarse a una voluntad que ten la empresa y que también se ponen los límites con la empresa